Bueno, una calumnia para Petro. Dicen que dijo que si Colombia usa su carbón se acaba la humanidad. Yo no creo que haya dicho eso. Perdóneme, pero tengo que salir en defensa de Gustavo Petro porque no me gusta la calumnia. No puede haber dicho semejante cosa. Entonces digamos que fue una autocalumnia. En París dijo eso Gustavo Petro. Si Colombia usara el carbón que tienen sus reservas y Venezuela el petróleo que tienen las suyas, acabarían con la humanidad. Eso es lo que dice Gustavo Petro. Escuchemos. Vamos a ver. El audio es deficiente, pero vamos a intentar escuchar a ver cómo suena. Países como Venezuela, que tienen altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón. Si nosotros usáramos nuestro carbón de esos pueblos, la humanidad muere. Si Venezuela usara sus reservas de petróleo, la humanidad muere. Y para nosotros esto era nuestra riqueza. Si se usara, entonces la humanidad desaparece. Yo no sé si el presidente Petro no ha visto que el mayor productor de reservas de carbón en el mundo es los Estados Unidos. Le sigue Rusia, luego Australia, China, India, Alemania, Ucrania, Kazajistán, Sudáfrica y Colombia, por allá, lejos de ser el máximo productor de carbón del mundo. ¿De dónde saca la idea que somos los mayores productores de carbón del mundo? Eso no lo entiendo. Que tenemos unas reservas muy grandes, que las tenemos, y ojalá hubiera un sustituto para el carbón, un sustituto amigable con el medio ambiente, pero mientras tanto tenemos que producir carbón para que la humanidad se mueva, para que el doctor Petro pueda ir a París. Para eso se necesita carbón y se necesita petróleo, petróleo, producir gasolina. De manera que si Venezuela usa sus reservas de petróleo se acaba la humanidad. Venezuela que acabó con sus reservas, no con las reservas petroleras, esas están ahí con la producción petrolera. De tres y medio millones de barriles por día pasó a 650 o a 700 mil barriles porque dejó acabar el sistema, porque lo dejó dañar, porque no lo mantuvo, porque fueron negligentes. Entonces ahora pues hay que aplaudirlos porque le hicieron el favor a la humanidad de producir menos petróleo. Háganme el favor, háganme el favor. Lo cierto es que no he visto al presidente Petro montado en una canoa, en una chalupa, en una embarcación, puede ser a vela o remo, en el Sena tratando de salir de París. Aquí en Colombia haciendo sus paseos en mula. Mis abuelos me contaban cuando llegaba a Manizales montado en su mula el doctor Marco Fidel Suárez, pero pues eso era a comienzos del siglo XX. Después vinieron las carreteras y nadie volvió a montar en mula y por eso se habla del paso de la mula al avión. En fin, pasamos de la mula al avión. Ahora lo que propone Petro es regresar del avión. Muy bien. Y terminamos diciendo que quieren restablecer el comercio entre Colombia y Venezuela y que se le va a comprar a Venezuela. Es la pregunta que hacemos. ¿Qué está produciendo Venezuela? No produce lo suficiente para que la gente medio coma en Venezuela. Siempre se habla de por lo menos, por lo menos siete millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país, huyendo de los malos tratos, huyendo de la violencia del gobierno, pero huyendo del hambre, del hambre. Por lo menos siete millones de venezolanos. Y entre tanto, ya que usted habla de Venezuela, doctor Fernando, el gobierno Petro está planteando la siguiente barbaridad del gobierno y es comprar aviones que tengan capacidad, estamos hablando de aviones para la flota de Satena, para que tengan la capacidad, la autonomía de vuelo y llegar hasta Caracas. Porque evidentemente la flotilla no tiene la capacidad, no tiene equipos que puedan llegar a Caracas directamente. Entonces la idea de Petro y de su gobierno es lograr que vuelen Bogotá a Caracas y van a comprar aviones. Esto es absurdo. ¿Estos aviones que están volando ahora tienen que hacer escala? Tienen que hacer escala en Cúcuta, entiendo, para poder llegar a Caracas. Pero entonces, pero ¿cómo que va a comprar aviones? De plata de los colombianos, porque Satena es una aerolínea estatal, de plata de los colombianos para poder cumplir el capricho que tiene de conectar a Bogotá con Caracas con la aerolínea nacional. Es increíble cuando hay otras aerolíneas internacionales que operan en Colombia que están interesadas. No, están. Sí, pero no pueden, de mar, doctor Fernando, por lo interrumpo, por las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. Y llevar y traer qué. Llevar de aquí a Venezuela muchas cosas a ver si las pagan. Y traer qué de Venezuela. No. No. Y cuando yo hablo de las aerolíneas, Cindy, no me refiero a las que evidentemente sí tienen un problema. Los estatales de Venezuela, claro que no pueden ingresar a Colombia por temas de lista Clinton. No, claro, pero cuando dices de aerolíneas, pero tampoco pueden hacer la ruta a Bogotá-Caracas porque de aterrizar en Caracas, pues podrían tener problemas por el tema de las sanciones. Por eso es que no todo el mundo se hace, le dan ganas de hacer ese trayecto. Entiendo que hay un estado de interés a Colombia de que les permitan hacer esa ruta, pero el gobierno colombiano va a preferir comprar aviones. Vamos a ver qué costos, con el dólar que tenemos, para que esa Atena sea la que cubra la ruta. En Colombia hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela. Dice Armando Benedetti. ¿Estará loco? ¿O qué fue lo que le pasó a Benedetti? No sabemos qué pasa en Venezuela. ¿En qué situación se encontraba en el momento de hacer semejante declaración? Y es que obviamente Armando Benedetti, quien anda muy abrazado y cariñoso con el régimen del narcotirrano Nicolás Maduro, en una entrevista que le hicieron a un medio venezolano que se llama Efecto Cocuyo, expresó, no quiero defender a Maduro, pero en mi país, Colombia, hay más violaciones de derechos humanos que en Venezuela. ¿Qué tal esto? ¿Qué irrespeto con los siete millones de venezolanos que abandonaron su país porque les violaban los derechos humanos? ¿Será que el embajador nunca se dio cuenta de eso? No, él no se dio cuenta de nada. Y en momentos en que se habla de la paz total en Colombia, se conoce un audio de un terrorista de las FARC, alias Antonio Medina, quien advierte que tienen que causar por lo menos 300 muertos de aquí a diciembre. Esto en el departamento de Arauca. Escuchemos el audio de este terrorista. Bueno, la idea es retomar a Arauca, la idea es poner unos 300 muertos antes de diciembre. Ahora nos tocó a nosotros y ya los tenemos quienes van a ser los muertos. Entonces, más o menos, de aquí a diciembre tienen que haber 300 muertos dirigentes y colaboradores de los helenes. Como metieron, lo remetía más grande y no pudieron, pues ahora se la vamos a devolver. Y ese es el lenguaje de la paz total en Colombia, doctor Fernando, de la que tanto habla. Esa es la paz total. Lo escucharon, lo escucharon y es auténtico. Eso no es un montaje que estemos haciendo. Es una conversación que fue grabada de un salvaje de estos que dice que de aquí a diciembre tienen que matar 300 seres humanos para poder adelantar las negociaciones de paz total. Pero por Dios, ¿será que nos estamos enloqueciendo o será que nos enloquecimos del todo? Las amenazas de las FARC en Arauca. 300 muertos. Hágame el favor. Hágame el favor. Esto todo es el mundo al revés. Esto todo es el mundo al revés. Bueno.